En la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público de Costa Rica, de la Secretaría General, no hemos decidido solicitud formal aún sobre extradición o alguna diligencia a nivel de cooperación penal internacional relacionada con el caso de la señora Burtado. Sin embargo, estos procesos tienen su tiempo y es muy posible que en los próximos días, de acuerdo a lo que hemos escuchado de las autoridades colombianas, estemos decidiendo lo correspondiente. La Oficina en la que yo laboro trabaja haciendo la dirección funcional con Interpol del Organismo de Investigación Judicial y ellos no tienen en este momento la alerta roja tampoco, no hay ninguna discusión al respecto para proceder a hacer una captura internacional. Estamos esperando que las autoridades colombianas procedan de conformidad y poder colaborarles de la mejor manera posible, pero sí, en este momento no se tienen tampoco ningún dato oficial de que ella esté en nuestro país.